Hace 11 años, en verano del 2013, como era de costumbre, estaba al pendiente del evento más grande de videojuegos En aquel entonces, la memorable convención de videojuegos E3 Fue ahí cuando Bungee presentó por primera vez el gameplay de su nuevo juego que llevaban cocinado desde la salida de Halo 3 ODST Y recordar que Halo Reach, vigente en ese año, era lo mejor que teníamos de la compañía Y con ese mismo entusiasmo, ver por vez primera un avance de un nuevo First Person Shooter desarrollado por la compañía que me introdujo en el mundo de los shooters Ahora en el presente, en el cual estoy haciendo este video, siento que estoy volviendo a vivir la misma historia Pero en diferente tiempo, con el anuncio del teaser trailer del nuevo Marathon Una de las primeras franquicias de Bungee, pero remasterizado, transformado en un concepto y artes nuevos Un Extraction Shooter, género, el cual actualmente no está muy bien desarrollado Y es la oportunidad perfecta que tiene Bungee para prosperar de nuevo Pero claro, Bungee no está en su mejor momento y está pasando por otra crisis Despidos, malas decisiones, un CEO muy cuestionable Y una comunidad que no sabe lo que quiere Pero de eso hablaremos más adelante Con estas palabras en forma de introducción, me gustaría que vieran este video completo Pues al mismo tiempo es mi carta de amor hacia lo que fue en su momento mi juego favorito Y sin dudas, mi top 3 de shooters y videojuegos favoritos de toda mi vida Se agradece infinitamente tu apoyo con tu like, una buena compartida Con todos esos amigos con los que jugabas Destiny en sus tiempos de gloria Y te pido que te suscribas al canal para más contenido Este tipo de videos no los agarra el algoritmo y son muy complejos de hacer Por lo que se agradece que compartas a Full en todos los grupos de los arenosos Que se vengan a recordar lo que fue Destiny y en la cosa que se ha convertido Mi camino como creador de contenido y como gamer En cuanto a shooter se refiere, está comenzando Y nuevas puertas que se comienzan a abrir, estoy por cruzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como decía, Bungie tiene la oportunidad perfecta para introducir un shooter nuevo y refrescante como Marathon El cual se ve prometedor pero llega en un momento justo en donde el género de los Extraction Shooters no está para nada explotado Ni siquiera han logrado prosperar Esto puede ser un arma de doble filo pues por otro lado podría significar el inminente fracaso del juego por la falta de interés por el público hacia este tipo de shooters Justamente esto me transporta inmediatamente a la época del 2013-2014 cuando anunciaron y llegó Destiny Un shooter, MMO, RPG, mundo abierto y con multiplayer competitivo Vaya la promesa era demasiado Y sonaba muy loco pensar en algo así Y fue Bungie quien lo logró Bueno, más o menos bien Recuerdo perfectamente que desde el momento en que vi el primer gameplay en el 2013 Dije que era el juego ideal para mí pues tenía fantasía, ciencia ficción, futurista, pelear contra aliens, se sentía misterioso y nuevo al mismo tiempo Y aparte era un shooter combinado con un RPG MMO y mundo abierto No pues dije, es el juego más completo que pueda haber, estoy súper dentro me dije Y así fue, tanto así que en ese entonces yo jugaba en una Xbox 360 Pero a finales del 2014 un golpe de suerte me ayudó a conseguir una consola de nueva generación En mi caso el Xbox One Y ya para verano de ese mismo año nuevamente sacaron otro gameplay y anunciaron la beta de Destiny Bailando, bailando for the way in Chicos estamos con el titán en la luna en Destiny otra vez Y chicos acabo de descubrir algo genial O sea, lo he descubierto pero no he querido ir para enseñárselos Así que bueno, lo primero que, si quieren ir a ese lugar Uff, que bueno, lo primero que tienen que hacer es ver esta cosa en la luna Y ven esa cosa que está ahí Bueno pues ustedes se van directamente hacia acá Voy a traer mi vehículo Y nos vamos a ir hacia acá Bueno, lo que acabo de descubrir Es, digamos, una dungeon Bueno, ahí es la parte donde les digo, para la entrada Pero, no había visto estos Esos enemigos, así que vamos a ir hacia allá Oh, acá hay más Pero bueno, esos no me interesan tanto Uff No queremos que nos mate Porque si nos matan No sé en dónde nos vaya a reaparecer Y qué tal amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien aquí estamos De regreso con el titán Aquí en Destiny Que bueno, ya hace mucho que no pruebo esta Clase Entonces pues ya les traje Uff, qué rape, Dios mío Uff, en lo que estoy aquí hablando Ya les he traído varios videos Bueno, con el Warlock Con el Hunter Les traje la campaña Con el Warlock Una partida por ahí Desde este mundo abierto Y con el titán no les había traído nada Así que bueno, decidí Ya que lo estoy subiendo de nivel Pues decidí traerles una partida Desde el multijugador Es un poquito diferente el titán Y me he llevado una gran sorpresa Con esta clase Porque Pues no pensé que Que me fuera a gustar tanto O sea, es la clase que decía Bueno, pues Si sale algo chido Pum Ven ese golpe especial Eh, lo maté Decía bueno, pues Es como el típico Spartan De Halo No sé qué tanto Estoy aburrido de eso Y todo Pero en realidad Es una clase Muy buena Es un personaje muy fuerte Y me ha encantado Me ha gustado mucho Me atrevería a decir Que me gusta un poquito más Que el Warlock Que el Warlock es más lento A la hora de O sea, sí vuela muy alto Pero es más lento Y este es el que Aguanta más golpes Es impresionante Los dos lo usamos Al mismo tiempo granadas Es 1v1 Y le gané ¡Ja! Toma Así que bueno Traigo la escopeta Como arma secundaria O arma especial Que aquí le llaman Vamos a subir acá ¡Toma! ¿Eh? Así de un golpe Cuando está la vida entera De un golpe No suelen morir Sino de dos Como en Halo Pero ya muérete ¿No? Gracias ¡Uf! Vamos a capturar aquí Cada vez que capturas Y no bailas O sea, es que no juegas Destiny Si no bailas Mientras capturas O te sientas También Vamos a tener el montículo Venga ¡Ay! ¡Qué a gustito! Ahí pues ¡Ah! Capturando El PvP Se convirtió En mi prioridad Número 1 Mi Sackmer Cambió de paradigma Y para ponerlos En contexto Yo antes disfrutaba También mucho Del multijugador De Halo Reach Por ejemplo Me lo saco a pelo Miren Este Miren 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 Se regresó No, no, no Yo hasta que No estaba jugando Bueno Ahí aproveché Y bueno ¿Cómo es el primer gameplay que subo? Bueno Sé que se puede mejorar Poniendo un codec En el Virtual Dove Me ahí saco el Killing Spree Y después ahí está el Killing Frenzy Pero Lo que pasa es que La capturé Puse drivers Y pues De modo Aquí estamos Y pues Bueno Voy a seguir subiendo gameplays También con Con Dandier Con Dandier El Jumel De la serie de Minecraft También del memorabilísimo Call of Duty Black Ops 2 Jugando Hora tras hora Tras horas Y pues me pude sacar Mi camuflaje de oro Y aparte de eso Pues Ya prestigie el arma Completamente Esta arma En verdad Está Pues a mi me gusta mucho ¿No? Siempre la llevo con culata Y con silenciador A veces le pongo cargado rápido Y La culata siempre la pongo El segundo accesorio Siempre varío Entre Silenciador Mira Mira de punto rojo O Cargador rápido Que Está bastante bien Y bueno Aquí en esta parte del gameplay Pues me pude sacar al final La primer racha Y muchos otros Más Pues siempre he tenido Una persona muy competitiva Y que me gusta jugar Con y contra personas De verdad En los videojuegos Antes del 2013 Lo que más jugaba Era el multijugador De los juegos que tenía Desde Halo Combat Evolved Empecé a mis 14 años El cual fue El primer shooter Que probé En una muy querida Computadora de oficina Que con tanto sacrificio Mis padres me compraron Para la escuela Eternamente agradecido Entonces mi manera De ver a Destiny Cambió Disfrutaba demasiado Jugar las pruebas De Osiris Con mis amigos Un gran saludo Para Selecte Ejoneer De Soul Eater Bolly Con ellos Llegábamos al faro Cada fin de semana Y me divertía Como niño pequeño Al mismo tiempo Que me sentía Un jugador profesional Presumiendo mi llegada Al faro Que tan complicada Y gratificante Era llegar A completar La mejor actividad PvP del juego Vino uno por la derecha Por abajo O soy yo No, está aquí Está aquí Pichoneer 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 Ah, se me acaban las balas Del pichón ¿Qué dices? Pichoneer Pichoneer Agarre a uno Puedes entrar Puedes entrar Puedes entrar ¿Pero la tiro? No, no, no Le digo a llena Le digo a llena No, no puedo entrar Oh, oh Puedo ser clutch Que se puede ser clutch Con esta arma No, no, no ¿Por qué me deja solo? Oh my God Soy el puto abuya ¿Por qué me da solo? Porque yo vine Y me asustaba Cuando nos dio a tiro Dije nada ¿Por qué me da solo? ¿Por qué me da solo? Pichoneando Pichoneando Tiras Caloris Mercurio Vamos a ver ¿Qué nos puede dar El señor Farito? La primera ronda A ver los contratos Ahorita los abro Luki Tú tranquilo Si me acuerdo Ah, primero los contratos Para eso me dan Algo más de luz ¿No? Ahorita los abro Ahorita los abro Esta es la primera vez Al Faro Año 3 Muy bonito Muy bonito todo Dos Tres Pup Oh 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 Por Dios El cañón de mano ¿Me dieron? El cañón de mano Pero entonces Es aquí cuando Recordando Me doy cuenta Que Destiny 2 Ha sido la peor decisión Que ha tomado Bungie y Activision De aquel entonces 2017 Nuestro primer salto En el tiempo Nos lleva a la salida De Destiny 2 En septiembre De ese mismo año Pues por la ambición De unos U otros Dejaron atrás Un gran juego Para evolucionarlo En uno nuevo Y creo yo Que la idea Era muy buena Y si Era la mejor opción Pues la nueva generación De consolas Demandaban algo nuevo Y tenían que abrirse La oportunidad De atraer a gente Nueva de PC Y si hubiera simplemente Haber pasado A Destiny 1 A PC E ir actualizando El motor gráfico Poco a poco Con el pasar del tiempo Como el caso De League of Legends De Riot Así sin cambiarle El nombre al juego Sacando expansiones Chingonas Como The Tekken King O incluso Forsaken Witch Queen The Final Shape Tal vez la comunidad Nos hubiera separado Pues mucha gente Incluyéndome Nos decepcionamos Al ver el estado Final De Destiny 2 Al principio Con el anuncio De Destiny 2 Todos nos emocionamos Hasta me acuerdo Haber puesto una meta De donaciones Para actualizar Mi humilde PC Con una nueva Tarjeta gráfica Teclado y mouse Que conservo Hasta la fecha E infinitas gracias A todos Por apoyar con la causa Y también aprovecho Este pequeño espacio Para agradecer Por la oportunidad Que me dieron Al cumplir mi sueño De dedicarme 100% A ser creador De contenido De tiempo completo Lo logré Y fue gracias A todos ustedes Nuevamente insisto Que las pruebas De Osiris Me cambiaron La vida Mi paradigma Mi gustos personales Y me dio La oportunidad De abrir Un nuevo negocio Que me ayudó A conseguir Lograr cumplir Mis sueños Infinitas gracias A todos Como venía diciendo La salida De Destiny 2 Fue increíble Nuevos gráficos Nuevas mecánicas Nuevas supers Habilidades Armas Nueva generación De motor gráfico Y poder jugar Al juego En PC En PC Con todas Las ventajas Técnicas Que esto Representa Como mayor FOB Y jugar A más de 60 FPS En PC Y posteriormente En la nueva generación De consolas Recordar Que Destiny 1 Solo se podía Jugar a 30 FPS En Play 4 Y Xbox One Y jugar Por primera vez Un MMO RPG Shooter Looter Con teclado Y mago Simplemente Fue wow Nueva gente Nuevas formas Caminos Y cambios Sacaron también Una beta Y fue ahí Cuando los focos rojos Comenzaron a encenderse Lentamente El gameplay Había cambiado Ya no más Munición especial Armas Genéricas Y aburridas Y un gameplay 4 contra 4 Esto no era Destiny En cuanto a campaña Mejoró bastante Gaul Era el nuevo villano De la historia Y uno muy bueno Recordar Que el último Gran villano De la saga De la luz Y la oscuridad De Destiny Era Oryx Introduciendo En la guerra roja Un nuevo tono A la campaña Pero un poco genérico Con claras Referencias A juegos pasados De Bungie Como Halo Pero algo Se sentía extraño Ya no había Nada de mundo abierto Los niveles De los enemigos Ya no salían En las nuevas expansiones Y saltemos En el tiempo Un poco A las campañas De Forsaken Hasta de Final Shape Que carecen De esa aura De misterio Epicidad Y de progresión De personaje Que te hacían sentir En Destiny 1 Ya no aparecían Más los niveles De los enemigos Ya no necesitabas Más la experiencia Del juego Para ir mejorando Tus armas O clases Y nos abrumaron Con un PVE Lleno Pero lleno De nuevas mecánicas Que si combinas Tu clase Con tal subclase Que si los mods De armaduras Que si el intelecto Y la recuperación Y disciplina Con las armaduras Que tienes que farmear Que si las armas Tienen sinergia O no con tu build Bueno Yo paso En Destiny 1 ¿Quién se acuerda De esto? ¿Tienes Galahorn? Entras Si no Ni modo Ya sé que en Tekken King Eran otras armas En meta Pero me entienden ¿Eres cazador? Vas flecha Hechicero solar Y tan cúpula Y se chingó Que si Que había variantes Y en año 1 No había tercer subclase E incluso Era más simple Todavía Cazadores con Golden Gun Y ni modo ¿A dónde quiero llegar? Que Destiny Era un FPS Con elementos RPG MMO Y mundo abierto Pero Destiny 2 Tomó un camino Completamente distinto Convirtiéndolo En todo lo contrario Y añadiendo Una campaña Aparte Al estilo Halo Esto no es el Destiny Que yo jugué Por eso me alejé Del juego Hace 7 años Y fui regresando Con la esperanza De encontrar algo Que me recordara Lo que viví Pero no fue así Aún así Debo decir Que tuvo grandes momentos Y me divertí Pero los cambios Abrumadores En el juego Y mi cambio De paradigma Al gustarme Más los juegos PvP Por favor Maratón Sé buen juego Me orillaron A expandir mi hobby Con otros shooters Buenísimos Desafortunadamente El virus Wok Llegó al entretenimiento Y Destiny Fue testigo de ello Incluyendo Una innecesaria Telenovela de amor Entre dos De los personajes Más misteriosos Del universo De Destiny En el primer juego Se escuchó Por primera vez A Osiris A través del hermano Vance Encargado De vendernos El pase Para las pruebas De Osiris En el arrecife Mucho se especulaba De este personaje Y se decía Que era El hechicero Más poderoso De la vanguardia Y mentor De Ikora En Destiny 2 Fue protagonista Del peor DLC De la historia La maldición De Osiris Ahora volvamos Un poco A la temporada De inicio De Destiny 2 Cuando salió Su primer DLC Era el momento Perfecto Para introducir A uno de los personajes Más interesantes De la saga Y el concepto Del gameplay Fue bueno Pero lamentablemente La falta de actividades Y las paupérrimas Recompensas Nos defraudaron Y pues en estos años La competencia De shooters Estaba buena Dejando a un lado El fracaso Del gameplay Del DLC La maldición De Osiris Más adelante En una temporada Posterior Se nos revelan Los gustos Personales De Osiris Y a su amado San XIV Otro interesantísimo Personaje Infectado también Por este virus Que ha contagiado A toda la industria Del entretenimiento Y no me malentiendan No tengo nada En contra De a lo que A una persona Le guste o no Pero automáticamente Introducir temas Innecesarios En un juego Cuyo principal objetivo Es mostrarte Un universo De fantasía Ciencia ficción Y alienígenas Con un panteón De dioses mitológicos Y criaturas Extraordinarias Veo bastante Fuera La telenovela Barata Que metieron Y yo sé Que para algunos Esto es bueno Y ayuda A que se puedan Identificar Con los personajes Pero es que Simplemente El juego No se presta Para ello Tenemos Otros ejemplos En la industria Como el Overwatch Y el Valorant Que aunque es forzada Es introducción De temas woke Para atraer A este mismo tipo De público Digo Por lo menos Su historia Va contada Con ese fin Desde un principio Y los personajes Son humanos Bien definidos Y con problemas humanos En diversos Un poco futuristas Prestados un poco más A este tipo De telenovelas Las compañías Quieren atraer Nuevo público Tomando este tipo De decisiones Pero no se dan cuenta Que otro gran nicho De personas Nos alejamos lentamente De un producto Que era bastante sólido En cuanto a la dirección De historia Que se tenía previsto Contar desde un principio Con toda esta tiradera De factos Quiero llegar A un único punto Destiny Ha perdido su rumbo Y ha tomado Varios caminos Algunos Me han gustado Y otros Ya no tanto Recordemos un poco La emoción que se sentía Obtener recompensas antes Si se puede Y... Dele, dele, dele Ya va, ya va, ya va Si, si Si, Simón Si La vex La vex mitoclast A huevos No manches La vex mitoclast No me jodan O sea Acabo de llegar Y ya tengo la vex mitoclast No pues Invítenme más seguido ¿No? Esto fue épico Antes te emocionaba de verdad Conseguir loot en el juego Las armas de leyenda Exóticas Etc Se sentían únicas Y poderosas Totalmente sentías La necesidad de conseguirlas Ahora hay tantas Y hay tanta facilidad De conseguirlas Incluyendo las excepcionales Y ni hablar del tremendo Pay to win Porque para poder obtenerlas Tienes que comprar ciertos DLCs Que ya no sientes ese gancho Al juego Por lo menos De mi parte Si es verdad Muy últimamente Destiny ha recuperado Un poco de su identidad Que tenía En algunos de sus últimos DLCs De Final Shape Por ejemplo No está mal Pero Por ejemplo En el crisol En las pruebas de Osiris Es más Cuando vas a patrulla O haces alguna actividad PVE Se siente como si ya no fuera Un juego con tintes épicos Y de misterio Sino todo lo contrario Se ve como un juego genérico Y agrégale a todo esto Un cambio de rumbo De la temática principal Del juego La introducción De todo lo woke Y malas decisiones Dentro de la compañía Que terminaron Matando al juego Lo dije ya hace varios años atrás Y nadie me hacía caso Pero ahora que ya es oficial Se me ha tomado más serio Mi palabra Ok Hablemos de malas decisiones Bungie ha sonado últimamente Y no es por algo bueno Lamentablemente Pues se han despedido A muchos trabajadores Y desarrolladores Debido a varias razones Pero la principal Obviamente Financieras Se han filtrado Que este último DLC De Final Shape Se ha convertido Se ha vendido incluso Menos que el anterior Lightfall Y menos que el anterior De este De Witch Queen Lo que significa Que ya no está trayendo Gente nueva Y es por esto Que se tomaron Estas decisiones Mucho se podrá criticar A Pete Parsons CEO De la compañía Por hacerlo Pero A nivel ejecutivo Si un juego No te sirve Y tus empleados Están haciendo No están haciendo Un buen juego Se ve reflejado Se ve reflejado En las ventas Entonces Es bastante lógico Tomar Estas medidas Es que la gente Está asustada Y empieza a echar culpas Y tal vez Si fueron Medidas desesperadas Pero A un futuro No muy lejano Destiny va a morir Para siempre Se especula Que van a sacar Dos DLCs por año Como antes Después del 2025 En el proyecto Llamado Destiny 2 Fronteras Para seguir Obteniendo ingresos Y mantenernos Jugando a los juegos No suena mal La verdad Pues van a agregar Raids Mazmorras Mapas PVP Meterán actualizaciones Nuevas armas Equipamiento Excepcionales Etcétera Etcétera Pero hago la pregunta Seguirás jugando Un juego Que tiene servidores Del 2015 Todos lagueados Un motor gráfico Viejo Lleno de bugs Y de colores pobres Lo sigo diciendo Los gráficos De Destiny 1 Y el modelo De las armas Se veían mejor Antes en el 2014 Y con un contenido Excesivo Demasiado todo Armas Armaduras Combinaciones Subclases O sea Es un mareo De cosas Por buildearte Jugar Y obtener ¿O será que soy el único Que prefiere algo Más simple Y divertido? Destiny Es un shooter Hermano Ya el juego Tiene bastantes cosas Y con una tecnología Y prestaciones Muy desactualizadas Yo por lo menos Preferiría Mod Destiny 3 Pero Oh sorpresa Se ha cancelado Oficialmente Si así es Se canceló Destiny 3 Nunca hubo Un Destiny 3 De hecho Otros spin-offs De la franquicia Como por ejemplo Un third person shooter Basado en los personajes De Destiny Al estilo Genshin Impact Que bueno Que se cancelaron Esto suena Terrible Otro juego PVP Al estilo Trials 3 contra 3 Con personajes De Destiny Que no suena Tan mal Pero a saber Como iba A llegar a ser Y hago un gran Paréntesis Con este tema Lo que verdaderamente Emociona Jugar Trials Y Crisola En general En Destiny Es poder Obtener Loot Armas chidas Y equipaciones De armaduras Top Para luego Entrar al PVP Y reventar Pendejitos Haciéndote Cada vez Más fuerte Entonces El pitch De hacer Un nuevo juego Al estilo Trials No iba A tener Ese feeling De completar Por ejemplo La cámara De cristal Obtener Un arma Rotísima En ese caso La mitoclasta Vex Ir al crisol O a Trials Para reventar Gente Eventualmente Entrar a las pruebas Llegar al faro Y obtener Otras armas Del cofre Que sean Más poderosas Aún ¿Entienden Mi punto? Pero esto Sería Tema de otro Video Que aprovecho Esta pausa Para agradecer Tu like Y comparte Por favor Este video Si te está gustando Ya que se ve Mucho apoyo Continuaré Hablando De cosas Que hay Mucha tela De donde cortar Entonces Un nuevo juego De Destiny Únicamente BVP Chances Solo tal vez Podría ser bueno Si está bien balanceado Y fuera Un looter shooter Como Destiny En ese caso Todas las recompensas Chidas Deberías poder Conseguirlas Desde el faro O algo por el estilo O incluir varios cofres Etcétera Etcétera Y también Cancelaron Un Destiny Mobile Ni hablar De esto Personalmente Me es súper Incómodo Jugar en móvil Por el tamaño De la pantalla Del celular Los controles Y lo cansado Que es estar Mirando hacia abajo Todo el tiempo Simplemente No es para mí Entre otros títulos Que para ser honestos La mejor jugada Era simplemente Hacer Destiny 3 Y resetear La franquicia Vamos Piensa con lógica Niño Hasta en Marvel Van a hacer eso Después de esta saga Del multiverso Con la contratación De Robert Downey Jr Que nuevamente Lo contrataron Para regresar Al MCU Pero protagonizando Un nuevo personaje Doctor Doom Y con la ambición De regresar al público Que poco a poco Fue perdiendo el interés Con la franquicia No puede evitar Ver el paralelismo Entre Destiny Y el MCU En cuanto al rumbo Que tomara El Roberto de Destiny Era hacer Destiny 3 Con un nuevo motor gráfico Reiniciando la franquicia Con servidores dedicados Cosa que si no deseabas tener Por no perder tu loot Nunca vas a entender Pues a mi parecer No has salido de Destiny En 10 años Pruébate una partida De Valorant o de Overwatch Servidores dedicados A ver si sigues pensando Lo mismo Ah que a ti no te gustan Los jueguitos PvP Porque te matan Y pierdes siempre Pues prepárate Porque el verdadero Roberto De Bungie Es Marathon Así es La única salvación De Bungie Es Marathon Un nuevo juego PvP Ve Principalmente de PvP Con un nuevo Lore y universos Por explorar Que ya he abordado En varios videos Que ya tengo subidos Aquí al canal Con un hermoso concepto De arte futurista De ciencia ficción Y realista Una verdadera joyita Papá Lástima que no seas De esos que les guste El PvP Y jugar en servidores Dedicados Y con un nuevo Motor gráfico Pero que te digo Si no compras Por lo menos un skin Y apoyas a Marathon Bungie se va a hundir ¿A qué digo hundir? Sony tomará Por completo La compañía Y sacará Un Destiny 3 Sin Zabala Con icora rubia Y que hay de joder Todo genérico Y para chingarla más Un hero shooter Y es que lamentablemente Bungie Nunca tuvo Planes De sacar Un Destiny 3 Nunca estuvo En desarrollo Pues para ello Solo iba a dividir La comunidad Y ya no había Gente nueva Según ellos Que se interesara En el juego Pero al parecer Seguir exprimiendo Al Destiny 2 Era la mejor opción Otra cosa Más inteligente Hubiera sido Desde mi punto de vista Rebrandear La marca A simplemente Destiny Regresar Todo el contenido Vanilla De Destiny 1 Al juego E ir actualizando El motor gráfico Con el pasar del tiempo Esta era La idea original De hecho De Bungie Desde antes Del 2013 Pero como pasaron Las cosas Y haber sacado Destiny 2 En 2017 Lo mejor hubiera sido Sacar Destiny 3 Para tener así La posibilidad De atraer Nuevo público Si Bungie No lo hace Con el fracaso Ojalá que no De Marathon Sony lo va a terminar Haciendo En unos 5 años Más aproximadamente Reiniciando A la franquicia O mejor aún Si con la Contratación De nuevos directores De Bungie Toman la decisión De sacar Un nuevo Destiny 3 Reiniciando La franquicia O haciendo Un spin-off Al estilo De Halo Reach Bungie Contrátame Como productor Ejecutivo Imagínense Un nuevo juego Ambientado En el primer colapso Uff Una chulada Papa Pero esto es Nuevamente Tema para hablar Largo y tendido En otros videos Si ustedes Me lo permiten Miren Ya para ir concluyendo Yo Si seguiré Jugando Destiny 2 Hasta que se ponga Chafa de nuevo O muera Ahorita está Más homenillos Decente Y Destiny 2 Frontiers No se escucha Tan mal Muchos pensarán Que el despido Del director De Destiny Luke Smith Es algo malo Pero no es por nada Pero él también Estuvo en temporadas Del juego Muy cuestionables Y no todo fue perfecto Entonces Si contrata a la gente Chida Como por ejemplo El caso del exdirector De Valorant Que ahora es director De Marathon Desde hace tiempo Ya Tengo un video Dedicado a este tema Estará apareciendo En la pantalla Y me imagino Que hay gente Con muchas ganas De sacar A Destiny adelante Así que seguiremos Ahí echándole Un ojo A Destiny Disfrutando Del contenido Bueno Y personalmente Lo que más me engancha Es el gameplay Del pvp Del juego Entonces Pues lo tendré Como un Marathon Waring Room O algo así Y también tendré En la mira El último episodio De este año En donde regresaremos Al Dreadnought Muy interesante Como estaba mencionando Antes Es probable Muy probable Que si a Marathon Le va muy bien Bungie pueda tener Bungie pueda tener Las herramientas Servidores Y motor gráfico Por ejemplo Y recursos monetarios Necesarios Para comenzar Con el proyecto De Destiny 3 O un verdadero update De Destiny 2 Con un nuevo motor gráfico Servidores no ¿Por qué es imposible Ese? Como Destiny Y les aseguro Que muchos de los Extrabajadores De Bungie Están por allá Y también Hay que tener en cuenta Que Luke Smith Y Mark Nosworthy Se han movido A uno de los estudios De Sony Así que nuevos Juegos chidos Llegarán Mientras tanto Vamos a perder La cordura Viciéndonos Con el gameplay Rancio de Destiny En las pruebas De Osiris Y llegando al faro Genérico Lleno de diálogos Innecesarios Usando esto Como sala de espera Para Marathon Muchísimas gracias Por ver Suscribirte Y compartirnos Nos vemos En un nuevo Vídeo Vídeo